El Galpón de los Niños presenta La Niña Invisible. Una obra llena de poesía, música y color sobre los derechos del niño. Ganadora del Florencio Mejor Espectáculo y Mejor Dirección. Además, una nueva aventura del sapo Ruperto y la comadreja robot de Roy Verocay. El Galpón de los Niños. Funciones desde el 2 de julio a las 15.30 horas.